Tocando la pelota por izquierda para Fernández. Va picando Sagredo el envío que viene para Martín Molera. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia, señoras, señores. Gol de Bolivia, 29 minutos. Pasa a ganar Bolivia. El centro de Juan Carlos Arce. El palo y adentro. Cuando habíamos tenido la clara de Nández, Bolivia nos paga de la peor manera. Con el gol de Juan Carlos Arce, Bolivia 1-Uruguay 0. Juan Carlos. Nunca el tocayo quiso pegar de al arco, eso está claro. Mete un centro cerrado. Los movimientos desestabilizan a la defensa. Martins va a buscar una pelota. Jiménez no llega, Martins tampoco. Fatalidad de Molera. La pelota le pica, se acelera. No la cubre con el cuerpo detrás de las manos. Error. Error de cálculo. Atenuado, se puede decir por la altura.